...que también puedan tener por los vinos el almuerzo garantizado, a través del Comité Popular, un almuerzo balanceado, además que es necesario para poder seguir en la vida, como se hizo. Con Brasil, repito, de estar aquí, esperamos que en los próximos días podamos hacer mejoras a este Comedor Popular, no solamente las mejoras, sino que también podamos dar más cantidad de comida, día, a las personas que las necesitan. A uno garantizarles gratuitamente y a otro cobrarles un precio muy, pero muy, pero muy módico que pueda, pues, esto servir para que el Comedor Popular pueda seguir funcionando. Estamos tratando, a través de varias embajadas que están en Venezuela, solicitándoles que nos ayuden, nos colaboren para el beneficio de todos y cada uno de ustedes. Julio César Reyes, que es el Secretario General de Gobierno, ha estado conmigo pendiente, igual que Laura, y con todo este gran equipo de hombres y mujeres, pendiente con estos embajadores, pidiéndoles que en los próximos días, por cierto, no tenemos la fecha exacta, pero sí vamos a traernos para acá, para que vean las condiciones y lo que se necesitan, los utensilios que se necesitan, y para que también nos ayuden con lo que es la comida. De tal manera que podamos prestar servicio a mayor cantidad de barineses que necesitan del alimento diario. Y que estamos seguros que en nombre de Dios vamos a tener buenos resultados o van a darnos o a prestarle la colaboración a todos, al Comedor Popular, que a la vez le presta la colaboración a todos y cada uno de ustedes, mis paisanos barineses, que por las razones que sean, no tienen cómo pagar en un restaurante o cómo tener el alimento en cada uno de sus hogares, o llevar el alimento a cada uno de sus hogares. Pero que a través de este Comedor Popular, que aspiramos también a abrir en un futuro otros comedores populares, porque se ameritan comedores populares, no solamente acá, en aquel Comedor Popular, en el Palacio Fajardo, en la calle Mérida, sino también comedores populares en la parte alta de la ciudad, en la parte baja de la ciudad, que también se amerita tener comedores populares, porque hay muchas familias que hoy día escasamente, si desayunan o no almuerzan, si se almuerzan o cenan, o comen una sola vez al día. Y no es que comen, mal comen, porque muchas veces lo que se come es una arepita, por allá un huevito sí lo consigue. O comen cualquier cosita, una sardinita, lo que puedan conseguir, una sola vez, y no es solamente ellos, sino también su familia. Y a través de esto, de implementación de estos comedores populares, podemos por lo menos, por lo menos garantizarle la alimentación a muchos de esos barineses que hoy día lo necesitan. Por la situación económica, la situación de país, que lamentablemente vivimos, los venezolanos y que los barineses, por supuesto, no escapamos. Pero que estamos seguros, y en nombre de Dios, y así va a ser, amén, de que vamos en un futuro muy cercano a tener, a abrir varios comedores populares en las diferentes zonas del estado, del municipio, que hoy quise decir, del municipio de Barina, para que ustedes puedan tener la alimentación necesaria para poder seguir sobreviviendo. Porque uno si no come, compañero, está fregado, tiene que comer. Todos los días que uno tiene que comer, una o dos veces, todos los días que uno tiene que comer. Bueno, alimentarse. Entonces, bueno, estamos dispuestos, impuestos, a buscar, por la vía que sea, con el gobierno nacional, con las embajadas, con las propias empresas privadas, buscar que nos ayuden para...